¡Ay, mi cabeza! Hizo el motor gráfico y después se dedicaron a, bueno, pues a asobarse la huevada como si no hubiera un mañana. Simplemente la idea era vender, 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 aprovechando el tirón de Doom. ¡Cuánta mierda vino detrás! En fin, como en Doom, pues tienes a elegir entre, bueno, pues, tres capítulos. Y, bueno, todo en el juego te está diciendo claramente que el juego va a ser una gigantesca y miserable mierda. Y ya empezamos con el primer problema. Una de las cosas comunes a todas las retromierdas es que el control es asqueroso. Pues esta vez no es excepción. Madre mía, tardan dos siglos en girar y fijar los enemigos. Son la cosa más patética que he visto en años. O sea, es decir, crean un motor gráfico decente, o más o menos decente, pero los enemigos parece que están hechos con paint. Es que parece que los ha hecho mis sobrinos y tienen uno once y el otro seis o algo así. Madre mía. Este juego puede encuadrarse en la época marrón. Todo está lleno de texturas marrones. ¿Qué clase de relación de amor tenían los programadores de esa época con las texturas marrones? Y luego, aparte, si dijeras... Luego, si dijeras al menos que las texturas son variadas, pero es que os estáis dando cuenta de lo difícil que es orientarse por este juego, la única posibilidad de avanzar dentro de lo que cabe es darte cuenta de que hay muertos en el suelo y puedes decir, bueno, pues he pasado por aquí. Madre mía. Vale, le vamos a dar el matar y le está muerto. Y partido por la mitad. En una pose muy natural. Bueno, pues mira, los habitantes de la profundidad tienen, pues, sándwiches. Se recuperan sándwiches con sándwiches. En fin. No me extraña. Fíjate, si es que la variedad es nula de paredes y de suelos y de techos, no me extraña que el juego ocupara un disquete. Normal. Normal. Si es que no me enteran otra cosa. No me metí otra cosa. Fíjate, todo el rato es la misma textura. Parece como si todo el juego estuviera decorado con el escaneado de una baguette. O algo por el estilo. Es odioso. Bueno, y además, no sé ni qué hacer en este juego. Porque es que te viene... Fíjate, es que cuando te quieres dar cuenta... Estás muerto. Ay, Dios mío. Este juego es increíble. Y luego, aparte, los habitantes de la profundidad no conocen lo que son las puertas sin agujeros, por lo visto. Bueno, mejor. Niveles ventiladitos y todo eso. Ay, Dios mío. Los efectos de sonido son impagables de puro malo. Y bueno, la música. La música parece sacada de la sala de espera de la consulta de un urologo. Vale, macho. Cuando te quieres girar, ya estás muerto. Joder, qué mal gira este juego. Bueno, podemos aprobar si eso a algún otro nivel o qué. Será por mí. Será por mí. Tengo unas ganas. Voluntariamente calificado y violento. Oh, Dios mío. Nuevas texturas. Y un arma... Que parece una boca de riego. Poco prometedor el comienzo. Podrías pensar que con esta arma tienes el poder de plan, tomad, cabrones, tomad lo vuestro. Sí. Y también se queda sin munición. De modo que es contraproducente un arma que funciona básicamente a ráfagas con la mierda de munición que te dan. Y bueno, en cuanto a los niveles, pues... Es que han cambiado simplemente la textura y los niveles siguen siendo igual de aburridos que puede ser los del primer capítulo. La madre que los parió. Qué tostón. Lo triste de este juego es que la mejor forma de orientarte por todo el nivel es utilizar... Bueno, pues matar a todos los que tienen encadenados para que así sepas por dónde has pasado. Si están muertos es que los has matado ya. Así de triste, oye. El peor torturador eres tú que te los cargas a todos. Madre mía. Al final acabas por quedarte sin munición y ese señor de la paellera te va a dar material hasta que estés muerto. Es muy justo este juego. Sí, señor. Ah, tomas por culo otra vez. Ay. Y atención. Atención, 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 atención. Con todos vosotros es el arma más inútil de la historia de los videojuegos. Básicamente hace parábolas por encima de los enemigos. O sea, a menos que les pilles en la posición correcta, no les vas a dar en la puta vida. Mira, ¿ves? Se pasan por el forro. Pero qué mierda de arma es esta. Y es la única que tienes. De modo que da lo mismo que te parezca horrible. No puedes cambiarla. Y por supuesto estás muerto. En definitiva, que no me voy a extender más en esta gigantesca mierda de juego. Esto se lleva una nota de 8 mierdas sobre 10. Y es un mojón grande y enorme. Uno de esos juegos de quiero y no puedo. Y es una pena, porque realmente alguien se curró un motor gráfico lo suficientemente decente como para correr un juego. Otra cosa es que le dieran un uso decente. Y no, no se lo duro. En fin. Esto ha sido todo. Esto es Retromierdas. Y recordad. Cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. ¡Gracias!